Longevity Internacional es una empresa de rápido crecimiento, innovadora, global y en expansión, que ofrece una amplia variedad de productos de consumo, principalmente a través del marketing relacional. Hemos tomado la fortaleza del marketing viral de venta directa, la hemos fusionado con una gran variedad de productos y la facilidad de adquirirlos en línea. ¿El resultado? Longevity ha crecido año tras año, disfrutando de la envidiable reputación de producir casi el doble valor del pedido promedio de la industria y fue nombrada entre las 50 mejores compañías de venta directa en América del Norte y entre las 100 mejores en el mundo. Lo que hemos construido en los últimos 19 años fue crear una empresa que fue diseñada para durar por generaciones. Lo que me atrae a Longevity es que los productos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida para las personas. El Dr. Joel Wallach, pionero de la investigación biomédica, fundó Longevity en 1997. Su objetivo, facilitar el acceso a los productos únicos, con base científica para los consumidores conscientes de la salud. El secreto para el suceso de Longevity tiene que ver con una prensa de personas de todo el mundo para nuestra salud. La gente está viendo resultados y nuestros sueños de usar Longevity como herramienta de trabajo para obtener la información. Nuestro equipo está siempre en busca de nuevos e innovadores productos que se adapten a nuestra filosofía de un impacto positivo en las vidas de las personas. Cuando identificamos un producto que se ajuste, nos enfocamos a producirlo o adquirimos otra empresa que ya lo ha desarrollado. Las adquisiciones también aumentan al instante el número de nuevos clientes a los cuales podemos ofrecer otros productos existentes. Tenemos productos fantásticos que ayudan a la gente cada día, así que siempre hay algo para alguien. Tener más de 1,000 productos diferentes, hacer esos productos disponibles en varios países, por ejemplo, Nuestros apasionados y dedicados distribuidores Longevity introducen nuestros productos a las personas con un enfoque de uno a uno a través de medios de comunicación social, en reuniones de hogar o interacciones simplemente casuales. Están entrenados con enfoque al cliente ofreciendo productos de acuerdo a las necesidades de toda la familia. Sabemos que una vez que alguien está disfrutando de los beneficios de los productos Longevity, a menudo querrán convertirse en un distribuidor para obtener descuentos, ganar dinero extra e incluso hacer un negocio de tiempo completo con Longevity. Hemos traído a varios embajadores de marca en ciertas áreas, como Mary Lou Henner y Drew Pearson, que son pasionados por ciertos productos. Y ahora tenemos la pasión de un sistema de referencia, que es high touch, con high tech. Al ofrecer más de mil productos de alta calidad, un mejor estilo de vida e integrándolos con nuestro sistema de comercialización y de venta en línea, Longevity está creando una versión similar al sistema de venta en línea del gigante Amazon. Longevity está invirtiendo fuertemente en tecnologías que están reaccionando rápidamente a la evolución del mercado y los cambios en el social media marketing, al tiempo que proporciona una fácil expansión global. Y que cuando fuimos a un país, pudimos, literalmente, flipar un puente, turnar y asegurar que todos los recursos de Corporate estuvieran disponibles a esas personas que estuvieran en esos países trabajando en nuestro papel. Nuestro equipo ha desarrollado un conjunto de herramientas poderosas que ayudan a todos nuestros distribuidores a que tengan éxito, incluidas las herramientas de marketing que interactúan con los canales de medios sociales y aplicaciones móviles para asegurarse de que todo el mundo puede hacer una venta, en cualquier lugar, en cualquier momento. A medida que nos expandimos globalmente, Longevity está invirtiendo en el crecimiento a largo plazo mediante la apertura de centros regionales en mercados internacionales fundamentales. Estos nos permitirán escalar rápidamente mediante la centralización de las ventas, distribución y servicio al cliente para cada región. En todos los mercados, tenemos el compromiso de colaborar con proyectos caritativos y de impacto social a nivel local. Nuestra fundación, Be The Change, ayuda a soportar los desafíos regionales según lo determinado por funcionarios, distribuidores y clientes. En Longevity, hemos construido una empresa que tiene un impacto positivo en las vidas de la gente. Nuestra expansión internacional, crecimiento constante en nuevos productos ofrecidos, clientes adquiridos, distribuidores reclutados e ingresos generados, deja claro que la estrategia de expansión de Longevity está funcionando.